La inmersidad que tiene el carrusel, el calor de la gente, es increíble. Tienen una suerte de distintas emociones. Ayer estaba al borde de las lágrimas, hoy te veo más alegre disfrutando, pero estoy seguro que esta noche vuelven las lágrimas. Es una mezcla, una montaña rusa, lágrimas, risas, llanto, risas, llanto, risas, y así vamos. Pero vamos disfrutando. Siempre son lágrimas de felicidad, son lágrimas de emoción. Así que todo sentimiento bueno, todo sentimiento positivo. Esto es lo que nos trae bendimia, siempre alegría, siempre felicidad. Gracias, reina, feliz bendimia. Feliz bendimia, su majestad. Feliz bendimia, feliz bendimia. Gracias, gracias. Isi Guillén Godoy, 20 años, Estudios Medicina. En nombre de la fiesta Sonidos del Universo, representó a Radio FM Z 95.5. Mucha suerte esta noche. Bueno, vamos a mandarle un abrazo grande a toda la República Argentina porque nos están en este momento recibiendo... ...también a través de la señal de América 24. Y para nosotros es un honor y un placer poder llevar junto a Sergio y a toda la gente de Canal 7 de Mendoza esta transmisión para mostrar la bendimia al mundo, para mostrar la bendimia al país. Hola, América, hola mundo. Acá estamos desde el 7 de Mendoza, en la puerta del Parc Hayat, viviendo este carrusel 20-24, con todo el equipo periodístico, todo el equipo de producción del 7, viviendo una fiesta realmente espectacular. Gracias. 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 Gracias.